En esta semana ha sido lamentable ver en los medios de comunicación cómo se vulneran nuevamente los derechos fundamentales de personas. Y miren, los que hemos tenido la oportunidad de tener abuelos, los que hemos tenido nuestro viejito cerca, sabemos lo importante que es cuidarlo, darle ese cariño, pero sobre todo protegerlos, porque son seres humanos que son vulnerables. Es harto conocido, todo el mundo dice que ya una persona luego de que llega a la edad madura, de un adulto mayor, viejito, hay quienes no les gusta que se use el término viejo, pero para mí no es un término despectivo. Y en el caso de mi abuela, a ella le encantaba que le dijese así. En mi caso no es un término despectivo, sino aquí uno lo dice con mucho cariño. Entonces, cuando usted tiene a ese anciano en su casa, usted busca protegerlo porque vuelve a ser un niño. Así como el niño va creciendo y necesita en todo momento del cuidado de papá y de mamá y de su entorno, también el adulto mayor necesita el cuidado del entorno. Y he visto con mucha pena en los medios de comunicación, y esto debe definitivamente ser un llamado de atención, a los medios tradicionales de comunicación, periodismo, los espacios de periodistas, los periodistas. Es importante, es importante que tengan claro este punto. Una persona que es víctima de violación, una persona que es víctima de abuso, una persona que es víctima de algún tipo de agresión sexual, no debe bajo ninguna circunstancia ser expuesto entre los medios de comunicación. Hay miles de maneras de escribir y de presentar una historia. Hay cientos de formas en que usted puede dar a conocer una información sin necesidad de re-victimizar a esta persona. Y en este caso de la señora de 98 años de edad, que fue abusada, que fue violada en medio de su casa, que todos pudimos ver el nivel de pobreza en donde vivía y el sector. Entonces, que los medios de comunicación y plataformas, también personalidades, influencer, tomen esa imagen de presentar de esa adulta mayor y estar hablando precisamente de algo tan traumático como es un proceso de violación, que usted ve una señora mayor incluso temblando, que usted ve sus condiciones, definitivamente no debe de ser puesta o expuesta ante los demás. Usted está re-victimizando a una persona. Usted está nuevamente poniéndola en un escenario muy complejo, que al final lo que hace es afectar su dignidad, es afectar la dignidad de esa persona. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y ahí en cierto modo hay muchas personas que cometen el error pensando que están haciendo un bien, como el caso de algunos niños, que antes se veía con mucha frecuencia que había una situación de violación o de abuso de un menor de edad y la gente subía el video a decir, para que sepan quién lo hizo, mira lo que le hizo a la niña. Las personas pensaban que con esto estaban denunciando y que con esto estaban haciendo un bien, cuando en realidad lo que se hace es mal. Lo mismo ocurre con el caso de esta adulta mayor, que es una señora que desde el primer momento evidencia todo lo que sufrió porque ella fue golpeada. O sea, usted tomar esto es afectar más la dignidad de esa mujer, es afectar más ese trauma que ella está viviendo, es afectar, es maximizar a niveles impensables una situación que las autoridades debieron de manejar y que deben de manejar y que debía, digamos, a esta persona recibir la asistencia de que pueda superar un momento y no entonces convertirse en el foco de atención del mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora todo su entorno, todo el mundo sabe que esa señora fue víctima de violación y todo el mundo la va a señalar o la identificar y eso en términos emocionales también afecta y es importante cuidar la integridad de las personas, es importante cuidar la salud de las personas, es importante respetar la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque el tema de violación, de abuso sexual es delicado, es muy delicado. Muchas víctimas no lo denuncian porque también tiene un complejo, tiene una situación de hecho de temor, de estigmatización, lo tiene la propia persona. Entonces exhibir eso y presentarlo a los medios no es necesario ponerlo con el rostro de la persona, no es necesario que usted tenga y que tome esta imagen de esa señora y de presentar su caso, por más bien que usted quiera hacer, por más bien que usted busque o intente hacer, lamentablemente no lo hace, lo está haciendo sobre la base de un daño a un ser humano que está en la etapa más vulnerable. Porque estamos hablando de una anciana de 98 años de edad en el entorno de pobreza que vive con el nivel de falta de condiciones para llevar a cabo una vida de manera normal o digna, como podamos decir. Entonces que usted le sume a esto que se presenta en televisión nacional, se presentan en las redes sociales, que una plataforma lo tome para un tema de ayuda, de presentar solicitudes de ayuda buscando, pero hay miles de formas de hacerlo sin tener usted que exponer a esa señora, a ese adulto mayor, vulnerando su derecho de intimidad, vulnerando su dignidad como ser humano. O sea, hay gente que uno entiende que sí, tú quieres ayudar y entiendes que presentando la imagen o presentando el video estás haciendo algo y no es lo correcto. Al contrario, tú le estás revictimizando, al contrario, usted le está lacerando a esa persona una situación que es íntima. Y ahí está la responsabilidad de los medios, la responsabilidad de los periodistas, la responsabilidad de los comunicadores, la responsabilidad de la gente que tenga plataformas. ¿Por qué? Porque usted, la mayoría de casos, nosotros sabemos que hay personas que sí lo hacen, una parte para que se crea la indignación social, o sea, genere una indignación en la población, pero hay otros que lo hacen y lo colocan porque saben que eso le va a dar un view, porque eso saben que le va a dar un like, porque saben que eso le va a generar tráfico a su plataforma, porque saben que se está lucrando de la desgracia de otra persona, que saben que exponiendo en la condición que lo exponga, las fotos que ponga, los tiros que ponga, el video que ponga y la parte del detalle que ponga, pues eso definitivamente va a generar mayor tráfico hacia su plataforma o hacia su espacio, y eso va en detrimento de esa propia persona. Y eso entonces desdice la supuesta intención de que se tenga para ayudar, la supuesta intención de que se tenga para que se tome una respuesta. Los medios de comunicación se han informado sobre el tema de cuidar la imagen de los niños, niñas y adolescentes, y hemos avanzado. Pero también se ha hablado de cuidar la imagen de un adulto mayor o de una persona en condición de vulnerabilidad en una situación como esta, que es un delito grave. Usted no va a ver nunca que el Ministerio Público va a mandar una nota de prensa o un comunicado con relación a casos de violación sexual y abuso sexual, donde exponga siquiera el nombre de la víctima, porque la ley manda a protegerlo, porque legalmente eso está reservado, legalmente hay un amparo que garantiza el derecho fundamental de esa persona a su integridad, a su intimidad. Entonces, si la autoridad, que es el propio Ministerio Público, no presenta, no da los datos, los nombres de esa persona siquiera en las medidas de coerción, ¿por qué? Porque hay una prerrogativa de ley que le permite hacer eso. Entonces, ¿por qué y cómo un medio de comunicación, un periodista, un comunicador, un influencer, una plataforma, cual sea que sea, va a tomar entonces esa imagen de esa persona o va a difundir ese video y ese relato de una persona de esa naturaleza? Y cuánto más usted poner a la persona a detallar o a darles, a decirle cómo ocurrieron los hechos, señores. Para eso, el Ministerio Público tiene especialistas psicólogos, los fiscales no interrogan a víctimas de violación, los fiscales no interrogan a víctimas de abuso sexual. ¿Por qué? Porque eso tiene que hacerlo un profesional de la conducta, un psicólogo, y eso está claramente delimitado por las consecuencias que tiene. Entonces, que un medio, que una plataforma, que unas personas tomen la imagen y el video de una persona tan vulnerable como un adulto mayor, como un niño, cual quisea, sea la persona. Pero en este caso estoy hablando de esa anciana, que muchas personas la pudieron ver. O sea, de exponerla en esas condiciones definitivamente, definitivamente lacera su derecho fundamental, lacera su integridad, eso afecta su dignidad. Y esto definitivamente nosotros tenemos que crear conciencia sobre ello. No se puede, no se debe, no es correcto usted poner a una víctima de violación a relatarle lo que ocurrió. Pero aún más de usted poner ese video a circular o presentarlo en la plataforma, en el noticiario, en el espacio que sea, eso no se debe de hacer, eso no se debe de hacer. Y tenemos que crear conciencia sobre ello, señores. Porque estamos afectando la dignidad y la integridad de un ser humano que lo que necesita es protección. Es protección. A uno le surge la impotencia de que ves que la autoridad no accionó. Pero hay múltiples maneras, hay múltiples maneras, múltiples formas de que llamemos la atención sin tener que exponer a la víctima. Porque le hacemos mucho daño. Le hacemos mucho daño. Y mi llamado hoy es a que no permitamos que esto siga ocurriendo y que este caso de la adulta mayor sea de ejemplo y de que nuestra sociedad se aboque a reclamar y a acompañar a las víctimas de situaciones como esa de otra manera. Porque formas las hay. Ahora hay que ser muy creativo, hay que tener mente abierta para entonces hacerlo. Si queremos efectivamente ayudar a una persona en una situación como la que pasó o la que podría también pasar otros adultos mayores que han sido víctimas en República Dominicana. Vamos a una pausa y ya tenemos que ir con la parte final del programa. ¡Gracias!